¡Envenename! Dame veneno que quiero morir, dame veneno ¿A qué prefiero la muerte que vivir contigo? Dame veneno, hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno ¿A qué prefiero la muerte que vivir contigo? Dame veneno, hay para morir ¿A qué prefiero la muerte que vivir contigo? Hay los ojos como una mora Si cuando sales a la calle y de cualquiera te enamoras Ay mira que eres presumida Ay mira que eres presumida Hay que creer de los domingos que lo ponen todos los días Y lo vas a bañar Música Sobre mi almohada, sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Dije que marchaba, no te dije nada Pero si recuerdo tu triste mirada No me mires, no me abres Que mi corazón se ha muerto Cobarde, cobre Eh, eh Cobarde, cobre Cobarde, cobre Cobarde, cobre Cobarde, cobre Sabrosito, tú sabes Los busco, los busco y no me encuentro Mi lluvia canta la mañana a ti ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Pero siempre te flores tu jardín Amanecer enredado en tu pelo Y pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos Y en otro lecho Y me sentí vagabundo Y en otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos Y en otro lecho Y me sentí vagabundo Y en otro mundo Un ser extraño Sin amor Sin amor Y en otro mundo Sin amor Sin amor Gracias.